¿Qué quieres volver a ser como antes? Si tuviera la fe que me quitaste tú, soñaría aquel mundo ahora mismo. No quiero sentirme ilusionado, ni pensar en los besos que me diste. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar, la vida lo quiere así. Oye, yo seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar, la vida lo quiere así. Seguiré, seguiré, seguiré sin soñar, sin volverte a besar. Amada feta querida, no pude vivir sin verte, y aunque estás arrepentida, no quiero volver a verte más. Seguiré, seguiré, seguiré sin soñar, sin volverte a besar. Soñando vives tú, soñando vivo yo, yo no quiero ilusionarme, con tu falso corazón. Seguiré, 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 seguiré sin soñar, sin volverte a besar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. 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 Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Oye, oye, volando, la vida, la vida lo quiere a ti Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Y aunque estás arrepentida, yo no quiero volver a verte más Seguiré sin soñar, sin volverte Mi nena es un poco tarde para volver a empezar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Y si tú a mí me querías, porque con otra te fuiste ya Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Con tuyo solo es más gente, mulata, mulata, la que va Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, seguiré sin soñar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' que te, que yo sigo gozando por ahí na' más Qu estar acá, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar